Compadres, compadres Voy decidido a arriesgarme aunque se que tu estas con el Y eso se trata la vida, sencillo ganar o perder Si lo único que deseo es volver a probar tu piel Y noto cuando me miras que sientes lo mismo también Y hoy seré tu amante y bandido amor Haré volar tus dulceos Robaré de esa pasión que tanto me arrebata Así que ven con el vuelo Y hoy seré tu amante y bandido amor Haré volar tus dulceos Robaré de esa pasión que tanto me arrebata Así que ven con el vuelo Ven con el vuelo Ven con el vuelo sin destino en mi viaje El no te trata como yo y tu lo sabes Alócate dale pon que me salvaje Y en el amor sabes que todo se vale Esta noche solo será de nosotros Desnudaré tu cuerpo muy poco a poco Música aleta mientras suave te toco Y viéndote como con el beso te alo Y hoy seré tu amante y bandido amor Haré volar tus dulceos Robaré de esa pasión que tanto me arrebata Así que ven con el vuelo Y hoy seré tu amante y bandido amor Haré volar tus dulceos Robaré de esa pasión que tanto me arrebata Así que ven con el vuelo Y piel, tu piel, acalorándose Hasta llegar a lo prohibido Con lujuria de cero, pasión y placer Usamos la línea de lo permitido Y piel, tu piel, acalorándose Hasta llegar a lo prohibido Con lujuria de cero, pasión y placer Usamos la línea de lo permitido Y hoy seré tu amante y bandido amor Haré volar tus dulceos Robaré de esa pasión que tanto me arrebata Así que ven con el vuelo Y hoy seré tu amante y bandido amor Haré volar tus dulceos Robaré de esa pasión que tanto me arrebata Así que ven con el vuelo De eso se trata De hacer canciones que tengan sentido Con esta demostramos Que lo que tenemos por letra Es una enciclopedia de sentimientos Para esta letra si puede Esta es otra más De los dos padres Y yo Mario B.I. Uno de los mejores compositores En el abuso musical de Cobal y Faye Lo más completo Y piel, tu piel, acalorándose Hasta llegar a lo prohibido Con lujuria de cero, pasión y placer Usamos la línea de lo permitido Y piel, tu piel, acalorándose Hasta llegar a lo prohibido Con lujuria de cero, pasión y placer Usamos la línea de lo permitido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!